La especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario es un programa pionero de formación en el país. Con más de 25 años de existencia nos hemos constituido como una escuela ambiental, un centro de pensamiento jurídico que aporta a las principales discusiones y a los principales debates en estos asuntos en Colombia en materia de biodiversidad, cambio climático, ordenamiento territorial, áreas protegidas, temas sectoriales en donde nuestros estudiantes y egresados discuten desde una perspectiva multidisciplinar los principales conflictos ambientales y proponen acercamientos o abordajes para su tratamiento en Colombia a nivel local, regional o nacional. Nuestros estudiantes son profesionales de diversas disciplinas, ingenieros, biólogos, ecólogos, administradores y por supuesto abogados. Las discusiones en clase son muy ricas porque combinan el conocimiento desde las ciencias sociales como desde las ciencias naturales. Nuestro programa de especialización en Derecho Ambiental está articulado con el programa de maestría en Derecho y Gestión Ambiental, de tal manera que todos los créditos de la especialización, es decir 26 créditos y 13 materias son reconocidos en el programa de maestría en Derecho y Gestión Ambiental y los estudiantes que están interesados pueden continuar con su formación en el segundo año para obtener su título de magíster en Derecho y Gestión Ambiental. Únete a la mejor escuela de formación en Derecho Ambiental del país.